Existen dos tipos de entrenadores Pokémon, los que juegan por diversión y los otros. Viéndolo desde fuera, nadie podría imaginar que el ambiente competitivo de los monstruos de bolsillo fuera tan intenso. Hoy te vamos a contar la historia de Sejumpark y su Pachirisu. Yo soy Jesús Castro y esto es... Legendary Bites Corre el año 2014 y el 3DS goza de sus primeros años de éxito, y Pokémon X and Y son las versiones en las que se disputan los combates del Pokémon World Championship, el Mundial de Pokémon. Cada año, la escena profesional de Pokémon hace balance de las criaturas que pueden o no ser parte de la justa que reúne entrenadores de todo el mundo. Sin embargo, por mucho tiempo, una de las quejas de los jugadores y fans de las batallas de Pokémon radicó en la pobre variación de personajes en la meta. Año tras año, la tendencia se repetía. Equipos llenos de semi-legendarios, dragones y tanques, que resumirá el juego a un par de decenas de combinaciones de entre las millones posibles. Es por eso que cuando Sejumpark eligió a Pachirisu, un Pokémon roedor eléctrico clon de Pikachu de la cuarta generación, como su carta sorpresa, más de un jugador levantó en la ceja el señal de incredulidad. Como si se tratara de un episodio del anime, este joven entrenador sacó el mejor potencial de un Pokémon ignorado y nos regaló una de las finales más emocionantes en la historia del juego. Porque sí, es muy atractivo ver a los profesionales partirse la cara virtual, pero ¿quién no ama las historias donde el frágil supera las expectativas? Este David, entre goliats, destacó por su combinación extremadamente bien pensada y consiguió la victoria no pegando más fuerte, sino usando al mejor y más inesperado support de este torneo. El tipo y habilidad especial de Pachirisu cubrían a los cañones de cristal a los que Park había apostado toda la ofensiva de su juego. Su set de movimientos permitió que el resto de las criaturas se dedicaran a inflar sus estadísticas de ataque y velocidad, mientras que su gran defensa y el uso inteligente de su Vaya Citrus lo convirtió en el tanque más inesperado de cualquier juego. Fue así que uno a uno, el equipo contrario sucumbió ante la combinación ganadora de Pachirisu y el resto de Pokémon que Sejun llevó a aquel campeonato en Washington, D.C. El roedor soportó terremotos, avalanchas y meteoritos con gracia y simpatía, mientras recuperaba salud ante los atómitos ojos de su oponente, abriendo paso para que Gachor y Gardevoir terminaran el trabajo. Tras su legendaria victoria, Park firmó con el equipo de T1 y se retiró tiempo después del competitivo para ser coach. Aunque no volvió a repetir la hazaña de un mundial, siendo hasta la fecha el único campeón coreano de Pokémon, sin duda alguna pasará mucho tiempo antes de que alguien logre superar lo que Sejun Park logró junto a una pequeña ardilla eléctrica. Gamers, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de la comunidad Gamers Unite. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!